La introducción es sobre la pereza de la semana pasada. La semana pasada vimos que Jacob se va a dormir, ¿no es cierto? Y ve una escalera en sueños. Una escalera que está apoyada sobre la tierra y que llega hasta el cielo. Así dice la Torah en Perajad Vayetze. Después dice que es la casa de Hashem, la puerta del cielo. Y de ahí los sabios hablan muchísimo sobre la categoría de Yerushalayim, la tefilá en Yerushalayim. Yerushalayim es la puerta del cielo. El cielo no tiene puertas, pero nos dice que la tefilá llega directo, llega directo al cielo. Que es un lugar especial para la tefilá en Yerushalayim. Por eso Jacob dijo, estuve en el lugar donde mis padres hicieron tefilá y yo no hice tefilá. Y por eso decidió volver. Nos dice Rab Rubén Karelista, el Sejezal y Bajaj. Que la persona que se considera siervo de Hashem. ¿Qué significa ser siervo de Hashem? Significa cumplir los preceptos como Hashem nos pide que lo cumplamos. Y tratar en lo posible de que si nuestros sabios pusieron leyes sobre los preceptos, tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Nos cuenta que Rab Rubén Karelista sobre un hombre millonario, que él decidió construir una mansión. Y él fue a un cablán, ¿no es cierto? Aquí en Israel, ¿cómo se construye algo? Se va a un constructor, se le encarga la construcción de lo que uno quiere. Y él quedó con él. Quedó, le dio todos los detalles de lo que él quería. Desde la base hasta el techo, todo. Todo le dijo cómo quería cada cosa. Las paredes con tal material. Los azulejos, la cerámica, los pisos. La grifería. Todo, detalle, detalle, detalle. El terreno ya estaba comprado. Le dijo que quería una mansión de tantos pisos. Y cuántos cuartos querían cada lugar. Cuántos de grandes, qué forma, todo. Y fijaron el precio. Y fijaron también un... Hicieron un proyecto. Hicieron el proyecto, un arquitecto, lo que sea. Hicieron un proyecto técnico. De cómo va a ser la casa. Cómo van a ser los caños, las instalaciones. Dónde va a haber un enchufe de electricidad. Todo. Hicieron, por supuesto, un contrato. Y él le dio, al constructor, le dio un anticipo. Y el constructor se obligaba a terminar el trabajo en un determinado tiempo. Después de unos cuantos meses. Con el final del trabajo, le iba a recibir el resto de lo que habían establecido como pago. Pasaron dos semanas, llega el constructor a la casa, con mucha alegría. Y le dice, ya está todo listo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser en dos semanas que haya construido la mansión que él le pidió? Dijo, ¿cómo hizo tanto tan rápido? Se está burlando de mí. Dijo, no, 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 al contrario. Vamos a ver. Vamos a ver todo. El hombre no quería parar tiempo. Y dijo, solamente le van a mí puede hacer esto en tan poco tiempo. No, no, no existe. No existe. No existe una cosa así. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se gastan palabras y discusiones? Vamos al terreno. Vamos a ver. Y usted me tiene que pagar a mí el resto del pago. Me tiene que hacer el resto del pago. ¿Cómo quedamos? Sin, bueno, sin alternativa fueron al lugar. Y encontraron, ahí en el terreno, encontraron montañas de cosas. Cerámicas, caños, ladrillos. Todo, todo apilado, todo bien ordenadito, todo muy lindo. Las puertas, las ventanas, todo estaba ahí. El arquitecto, el constructor, sacó el papel que habían hecho. Y empezó, quiere que revisemos todo. Podemos revisar, a ver si está todo bien. Las puertas, los caños, todo lo que usted me pidió, todo está acá. Vamos a pasar por cada detalle. Señor constructor. Dice, yo, no sé, parece que a usted, no sé qué le pasa, pero algo no anda bien. ¿Qué hago yo con todo esto? Yo le pedí a usted una mención, una casa. No le pedí una montaña de materiales. Acá de Sorujú. Él nos eligió a nosotros como su pueblo y nos dio su Torah. La Torah, como sabemos, es el manual de instrucciones para nuestra vida. Está escrito en el Sefer Baikra. Ahora, yo voy a ser para ustedes vuestro Dios y ustedes van a ser para mí y mi pueblo. Nosotros, nosotros queremos vivir con Hashem, queremos ser siervos de Hashem. Y para eso, Acá de Sorujú nos dio la posibilidad. Porque para mí son los hijos de Israel, siervos, desde que yo los saqué de la tierra de Egipto. Así dice la Torah. Hay un detalle técnico, una lista de cosas, la lista de los preceptos que nosotros tenemos que cumplir. Cómo nosotros podemos ser siervos de Hashem. Y tenemos, tenemos 613 preceptos, tenemos Shabbat, tenemos Yantok, tenemos Tefilah. Tenemos un montón de cosas que Baruj Hashem tenemos que hacer. Y Acá de Sorujú no nos pide cumplir los preceptos según una lista. No nos pide, a ver, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora tengo que rezar? Muy bien, entonces voy a rezar. Ahora tengo que lavarme las manos, me lavo las manos. Ahora tengo que, ahora no puedo encender las luces, tengo que cumplir Shabbat. Esto está prohibido, esto está prohibido. Muy bien. No, esto no es lo que me pide. Así como el millonario de este ejemplo, él no necesita una montaña de materiales, tampoco Hashem necesita una montaña de preceptos que estén desparramadas. No hay una lista. La Torá es nuestro manual de instrucciones, pero la Torá no nos dice, ustedes son maquinitas, que tienen que hacer ahora esto, ahora esto, ahora esto y ahora esto. No, no es así. No es así. Cada cosa tiene su finalidad, cada cosa tiene su motivo. Y lo principal de la misbot es construir a la persona. La Torá, si yo observo la Torá, yo cuido la Torá, no quiere decir que yo me aprenda la Torá de memoria, no quiere decir que yo me aprenda las leyes de memoria. La Torá viene a mejorar nuestras cualidades, nos viene a convertir en personas. En personas quiere que el alma que baja del trono celestial se forme, que luche contra todas las contras que tenemos en este mundo, porque el alma viene, el alma es espiritual y baja a un mundo material, viene de un lugar puro y limpio y baja a un lugar impuro y sucio. Y acá tiene que arreglársela como pueda. Entonces, si yo tengo una lista de cosas, si yo soy una maquinita que hace las cosas, hoy me levanto, hoy hago esto, hoy hago esto, el otro, después me voy a dormir. Y el alma no recibió nada. Entonces, ¿cómo va a volver después de los 120 años, cómo va a volver al cielo? Si nosotros no nos planteamos esto, que convertirnos en siervos de Hashem, entonces estamos perdiendo lo principal. Lo principal es eso, es que nosotros la Torá la tenemos que vivir, no que la Torá es una lista de cosas que tengo que salir de la obligación. No es salir de la obligación, sino que es vivir con la Torá. Si nosotros leemos el Kere Shema sin pensar, por ejemplo, un ejemplo nada más, leemos el Kere Shema y lo leemos porque hay que leerlo dos veces por día. Entonces lo leemos dos veces por día, publico la obligación. Dicen que el que dijo ayer tres veces por día tiene ganado Blah Mabá. Entonces yo lo leo tres veces por día y me gané el Blah Mabá. ¿Pero qué? ¿Qué hay dentro de cada cosa? ¿Por qué tenemos que leer esto? ¿Podemos leer esto? ¿Podemos leer el diario en vez de leer el Kere Shema? ¿No es cierto? ¿Y qué me va a cambiar? Tal vez en el diario sí yo miro, en el diario yo investigo. Uy, ¿qué dice acá? Uy, esto es interesante. Pero el Kere Shema lo leo como maquinita. Lo sé en memoria, entonces más rápido todavía lo leo. Ni siquiera lo leo. Pero, lo repito, nosotros tenemos que poner intención. Tenemos que saber para qué. O sea, no hay un motivo específico. Nosotros no tenemos que cumplir un precepto. ¿Por qué? Porque el precepto me va a dar un beneficio. O hay una seguridad. O hay esto. O hay lo otro. Pero, seguro que cada precepto tiene motivos y hay muchos motivos que ni siquiera los conocemos. Pero, y no los vamos a conocer. Porque son cosas demasiado elevadas para nosotros. Pero, el precepto nos tiene que llevar a crecer. Hanukkah tiene, que ya en menos de una semana, Hanukkah tiene muchos significados. Hanukkah no es solamente que los Maccabín eran guerreros fuertes que vencieron al imperio griego. Los griegos quisieron anular la continuidad del pueblo de Israel en el cumplimiento de la Torah. Por eso, lo primero que hicieron fue anular el Corban Tamir, el sacrificio de Tamir. Que era un sacrificio que se hacía a la mañana y a la tarde. Entonces, ¿qué quiere decir Corban Tamir? Quiere decir el sacrificio continuo. Porque se hace todos los días, a la mañana y a la tarde. Esto es la continuidad. Que nosotros estamos en movimiento. Que nosotros estamos queriendo, como dicen en Hanukkah, La intención es, los if, ve o leja. Agregar y avanzar. No avanzar, dejar que pasar, paso, paso, paso por la vida, paso por el tiempo. No. Sino crecer, aumentar. Por eso la ley es como Betilel. La discusión entre Betchamay y Betilel. En una discusión de cuántas velas se prenden. Y Betilel dice el primer día 1, el segundo 2, el tercero 3. Porque vamos aumentando, vamos creciendo. Ese es el significado. El Corban Tamir. Y también ellos prohibieron, impurificaron todo el aceite. Para que no podamos encender la menorá. Que la luz de la Torah está encendida permanentemente. Esto fue, ellos dijeron, si nosotros les cortamos esto, el pueblo está perdido. Y va en camino, lo aleman. Por eso, por eso, nosotros, el servir a Hashem para nosotros es, no es, no somos esclavos de Hashem. La palabra siervo suena como esclavo, pero en realidad es que nosotros estamos sirviendo a Hashem. Es un mérito que nosotros tenemos. ¿Quién puede servir al rey de reyes? Entonces, yo puedo servir a un basurero. Y soy el ayudante del basurero. Y, tal vez, el que trabaja en eso, él se siente honrado. ¿Por qué? Porque antes, hoy en día ya no, y esto con máquinas, ¿no es cierto? El basurero, pero antes, hace tiempo, el camión, había un arriba y otro que manejaba. Y otro le tiraba las bolsas al que estaba arriba, al que estaba arriba del camión, estaba sobre toda la basura. Recibía las bolsas que el de abajo le tiraba. Y todos los chicos iban a mirar, por supuesto, porque era la diversión para los chicos, ver cómo hacían. Y también, el camión viene, levanta el tacho, lo hace todo automático y los chicos también van a mirar. Pero, pero, los chicos están mirando, y entonces, el que está abajo, ve que los chicos lo están mirando, y dicen, ¿qué piensan ustedes? Ustedes me ven acá abajo, tirando las bolsas. Yo si quiero podría estar ahí arriba también. Porque mi puesto es ahí arriba. Pero yo ahora le dejé a mi compañero, le dejé que él tenga el honor de estar ahí arriba. ¿El honor de qué? ¿Honor? Arriba del tacho basura. ¡Arriba de toda la basura! Ese es el honor de él. Claro, porque si está abajo, o está esforzándose, tiene que tirar todas las bolsas para arriba. Pero el que está abajo, el que está arriba, solamente tiene que recibir acomodar un poquito. Entre toda la basura. Pero, es un cargo más honorable. Nosotros, Javier Hall, Lear Deal, separando millones de diferencias, nosotros servimos al creador, el que dijo que se cree el mundo. Nosotros servimos a él. ¿Qué alegría tenemos que tener? ¿Qué mérito? El mérito de que nosotros podamos servir al máximo, al único. Es un privilegio que tenemos. No todos tienen el mérito. Hay gente que porque no sabe. Hay gente que porque está lejos. Hay gente porque nació en otro mundo, en otro país, en otro lugar. No nacieron yudín. Y no saben lo que significa. Y los que saben lo que significa, decimos... Ay, el licor. No tengo fuerza. No tengo fuerza. Servir al creador es una cosa grandísima. Grandísima. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es una bendición. Que eso ya lo hablamos unas cuantas veces y no está de más hablarlo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Nos olvidamos. Lo que quiere decir una bendición. La bendición es nuestra conexión con Hashem. Nosotros, de acuerdo a lo que estudió David Amelech, nosotros tenemos la obligación de decir 100 bendiciones por día, ¿no es cierto? Tenemos que pensar. ¿Eso salió de David Amelech? ¿Cómo? De David Amelech. De David Amelech se aprende porque hay, no me acuerdo cómo dice, hay un teilín que dice... Dice la palabra ma. Y de la palabra ma se estudia, no digas ma, sino mea. O sea, 100. Están también en un versículo en el Sefer de Barín que dice, ma, Hashem lo queja, ¿qué es lo que Hashem, tu Dios, te pide? No digas ma, no digas que, sino di 100. Hashem pide 100. ¿Pero qué quiere decir 100? Nosotros decimos 100 bendiciones. Ahora vamos a decir, bueno, pero ya es, bueno, mi nombre es o no. Decimos una bendición y estamos hablando con Hashem. Es nuestro contacto con Hashem. ¿Cuál es el problema? Que muy pocas veces, y muy alejadas unas de otras, nosotros recordamos esto. Por eso tenemos que repetirlo muchas veces para que quede grabado. En la víspera de Pesaj, de hace como 10 años, tuvimos en todas las ciudades, ustedes no estaban aquí, ustedes sí estaban hace 10 años. No. ¿Tampoco estaban hace 10 años? No, pero pude, pude haber coincidido ese año, no me acuerdo. Hace 10 años se dijo una verajá especial que se dice cada 28 años. Está el sol. Virkata Hama, es la bendición del sol. Hace 10 años. Hace 10 años fue justo cada 28 años, en la víspera de Pesaj, es el momento en que el sol está en un punto especial, que tiene una fuerza especial. Y en ese día se dice la bendición del sol, se dice, pero que toda la ciudad se junta en un lugar, a las 5 de la mañana. Todos salen en la calle. Hombres, mujeres, chicos, todos salen, se reúnen en un lugar. Yerushalén, que es muy grande, puede ser que se hayan reunido en varios lugares. Kiria Zepher, hace 10 años, era una ciudad mucho más chica que hoy, pero en la entrada de la ciudad se hizo el acto y fue toda la ciudad. Toda la ciudad estaba ahí reunida. Yerushalén, todos se levantan, contó un yudí que él normalmente se levantaba temprano, normalmente. Un yudí muy sadik, porque él se levantaba todos los días a las 3 de la mañana, se levanta todos los días, se levantaba, no sé. Y iba a la mikve, todos los días iba a la mikve, antes de hacer tu fila. Así todos los días, a las 4 iba a la mikve. Se levantaba a las 3, a las 4 iba a la mikve, después de hacer tu fila batequín, con la salida del sol. Ahora, ese día, ese día, se levantó como de costumbre, pero 15 minutos antes fue a la mikve, la mikve estaba llena. No podía ni entrar. ¿De qué pasó? Vircata jamás, mucha gente se le ocurrió también ir a la mikve, ir a purificarse, antes de hacer la braja. No podía entrar. Bueno, está bien. Finalmente, él fue a la mikve, y después, y después, a ver, ¿qué nos dice acá? Dice, vamos a imaginar un yudí que quiere hacer Vircata jamás en el cótel. En el cótel también se hizo un acto muy grande, y él quiere ir al cótel a Maraví. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la tefilá en Yerusharán es la puerta al cielo. Él quiso ir a hacer tefilá ahí al lado de las ruinas del Betamigdash, y para esto, sabía que el cótel iba a estar repleto de gente. Bueno, él vivía en Benébrac, salió muy temprano para Yerushaline, pero no llegó, no sé si llegó hasta aquí. Más o menos de aquí habrá tenido que ir caminando, porque los autobuses no llegaban, las calles estaban todas cortadas, toda la gente yendo para el cótel, y tuvo que caminar bastante. Bueno, Marujayun llegó, y con la tefilá de la salida del sol, todo muy lindo. Acá dice que después de la tefilá, yo no recuerdo si la bendición del sol se hacía en el momento que el sol se veía, que salía, o si primero hacíamos tefilá y después se decía la bendición del sol, no recuerdo eso. Acá dice que hizo tefilá con el mes, con la salida del sol, y después venía el acto de la bendición. vemos el sol, y se dicen unos teilín, que hablan sobre alabamos a Yem, Minashamayim, de las alturas, todo, todo, alabamos al sol y a la luna, todos juntos, diciendo, miles de personas diciendo estos teilín, y de pronto se escucha un ruido muy fuerte, empieza Marujatá, la bendición, todos juntos, y este hombre estaba tan, pero tan conmovido con todo el espectáculo, que no dijo la bendición. No sé qué le pasó, no dijo la bendición, todo lo dijo, todo estaba ahí, estaba con todas las intenciones, y no dijo la bendición. Bueno, después, todos cantaron, cantaron ahí en el cótel, y terminó todo, y volvió a la casa con mucha alegría, después de haber estado en el cótel y todo. Ya en su casa en Benevrak, se sentó para recordar todo lo que vivió, todo el acontecimiento, todo lo que pasó, y de pronto, ¿no dijo la viraja? ¿No dijo la bendición? Y ya es el mediodía, ya no se puede decir, porque se dice, ahí cerca de la salida del sol, ¿no dijo la bendición? Dice, estaba en el cielo, el hombre este estaba en el cielo, estaba con todas las intenciones terribles. Dice Rav Karelisten, yo le pregunto a ustedes, él dijo, ¿tuvo el mérito de la bendición del sol este hombre, o no la tuvo? Con todo lo que hizo, con todo el esfuerzo que hizo, seguro que no, seguro que no. ¿Por qué? Porque él se apegó a Hashem, estuvo cerca de Hashem, estuvo en el cielo, estuvo en las alturas, estuvo todo, pero la bendición no la dijo. No dijo Barujat Hashem, no dijo. Y si no dijo, no hay. Entonces, vamos a preguntarnos, cuando nosotros decimos, bueno, acá trae una verajá de tefilín, pero cuando nosotros decimos cualquier bendición, cualquier bendición que nosotros decimos, nosotros decimos, Barujat Hashem, lo que no me dejo, la, Boremi, Niemes, o no, estamos ahí con la Subgania, y, no sé si estamos prestando atención a la bendición, o a la Subgania. Pero, en la bendición nosotros decimos, Barujat Hashem, Hashem Eloqueno, decimos Hashem Eloqueno, pregunta el Rab, el Hashem Eloqueno, Hashem nuestro Dios, de la bendición del Sol, es más importante, que el Hashem Eloqueno de la Subgania? Lo que me parece es que una se da, cada cierto tiempo, y la Subgania, bueno, un mesonot no podemos hacer. Está bien, nosotros podemos decir mesonotas cada rato, nosotros decimos 100 bendiciones por día, y la bendición del Sol, la decimos una vez cada 28 años. Es más importante el Hashem Eloqueno del Sol, que el que hacemos todos los días. No, es el mismo, el Hashem Eloqueno es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y más todavía, más todavía podemos preguntar. Está escrito, es una, es una lajá, es una lajá, que, cuando, hay una cosa que es, vamos a ver, vamos, yo primero les doy el ejemplo, y después decimos la lajá. Nosotros tenemos en el Birgad Amazón, en Shabbat, nosotros decimos Retzé, ¿cierto? En Shabbat. En Rosh Chodesh decimos, Yale, Yavu. Muy bien. ¿Qué pasa si es Shabbat y Rosh Chodesh? Decimos las dos cosas. ¿Qué decimos primero? Retzé. ¿Por qué decimos Retzé primero? Porque hay una ley que dice, Tadir Beno Tadir, Tadir Koden. Lo que es corriente, y lo que no es corriente, lo corriente primero. Entonces, para ese caso, yo puedo decir, que la bendición en el Sonot, es más importante que el Birgad Amazón. El Birgad Amazón se dice, una vez cada 28 años, una vez cada 28 años, y la bendición, la digo todos los días, la digo todos los días, y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es un acontecimiento, una vez cada 28 años, se juntó todo el mundo, y la dijeron con toda la intención. ¿Y por qué no digo con toda la intención, cada bendición que yo digo? Si Hashem lo que no es el mismo, es el mismo, es el mismo, Dios, nuestro Dios, es el mismo, Hashem nuestro Dios, es el mismo, en cada bendición. ¿Qué podemos decir? nos dice el Rab, con respecto a San Etaolán Kuro Betubó, esto lo decimos, que alimenta al mundo, con su bondad, esto por supuesto, es en el Birgad Amazón, que es una bendición, como dijimos, de la Torah, y la bendición del Sol, no es de la Torah, es una bendición que impusieron los sabios, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que decir al Birgad Amazón? ¿Cómo tenemos que decir cada bendición? Dice el Rab, que mi intención solamente es decir, no es obligar a nadie a hacer nada, él siempre dice eso, siempre dice, él lee lo que está escrito, y, no lo está diciendo él, lo están diciendo los libros sagrados, él no lo dice, pero Birgad Amazón, nosotros, cuando nosotros tenemos el mérito de decirlo, tenemos que tener un despertar, un despertar muy grande, al decir cada Berajá, para recibir con alegría, este mérito, de que nosotros podemos bendecir, al Creador del Mundo, es un mérito muy grande que tenemos, ¿por qué? porque, si yo vengo a una persona, y le quiero dar una bendición, está bien, la persona se va a poner contenta, ¿no es cierto? Pero, nosotros podemos bendecir a cualquier persona, ¿quién dice que nosotros podemos bendecir? Si yo vengo a un rey, y le digo a un rey cualquiera, le digo, voy al primer ministro, y le digo, quiero darle una bendición, él me va a decir, ¿para qué? Allén nos pide, él no las necesita, pero la bendición, que nosotros le hacemos a él, nos hace crecer a nosotros, es un mérito que tenemos, por eso tenemos que aprovecharlo.